Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice la Escritura, Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si usted está en fe, no se va a estar comiendo las uñas, ni arrancándose las barbas, ni arrancándose los cabellos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si estamos en fe, estamos gozosos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.